¿Qué pasó mis amigos? Y bienvenidos una vez más a Toxical Gaming. En el día de hoy tenemos otro Pack Battle y esta vez con nuestras amigas desde México, Scarate. Como es un nuevo set Battle Styles, decidimos estar haciendo esta batalla usando estos... Bueno, en este caso el mío va a ser el Single Strike Earthship Food B-Box. Ellos van a usar el Rap Style B-Box. Ahora, para este combate, esta batalla, las reglas son los siguientes. Un punto para los Hollow Graphics, dos puntos para las cartas que son Ultra Rares o en México yo creo que le llaman Ubers. Ellas me van a corrigir si están incorrectos. O sea, los V-Max y los Vs. Tres puntos para los que son los Full Arts. Y cuatro puntos para los que son los otros Secret Rares. O sea, los Rainbow Rares o lo que son los Gold Rares. O en este caso, como estamos batallando con Battle Styles, va a ser los Alternative Arts también. Bueno mis amigos, hay que comenzar. O sea, las cartas promocionales en esta batalla no se cuentan. No más las cartas que sacamos de los paquetes. Aunque no más son cuatro paquetes. Está bien. No puede saber. Los fue bien de maravillas la primera batalla. Ojalá que los vayas igual en la segunda. Carta Jumbo. Del Ushifu 5 Strike. Tenemos los cuatro paquetes. Oh, el código para ustedes. Como arte de magia apareciendo en los stands. Hay que poner el Ushifu aquí en medio. Tenemos cuatro paquetes. Hay que comenzar con el paquete más antiguo de esta caja. Que es el Crimson Invasion. Igual como todo a tallas, le queremos decir a Scarlet Atlet. Que tengan buena suerte en su caja. A ver, uno, tres, cuatro. Sí, porque ese es de este XY. Sonny Moon que diga. Como siempre, comenzar con Dark Energy. Lighting. Kakuna. Azogor. Hace muy... Bueno. No creo que hemos abierto Crimson Invasion en este... En nuestro Openings, ¿verdad? ¿O será que nunca me doy cuenta? Houndoom. Reverse Rare. Y... ¿Qué pasó allí? Sacamos el Reverse y el Rare. Bueno, como Reverse Rare no cuentan en esta batalla. No sacamos ningún punto. Darkness of Blaze. A ver. ¿Será que tenemos otro Charizard? ¿Quién sabe, mis amigos? ¿Ves? Con nuestra suerte. Capaz que sí, sacamos otro Charizard. Ya cargaremos a los tres que teníamos antes. Este... Fire. Fighting. Rose. Vanillish. Otigas. Que este Dark Energy. Por más nos falta el Rainbow Rare de... ¿Cómo se llama ese dragón? Un... El dragón blanco. Bueno. Parece que no... No sacamos nada. Es que es el dragón blanco. Sorry, mis amigos. Este... El... ¿Cómo se llama ese dragón? Y ya luego pongo la foto. Porque se me olvidó. Ok. No hemos sacado nada en los primeros dos paquetes. A ver. En la tercera de... Con el Lucha Food. A este Rapazón. Y wow. ¿Qué pasó con estos paquetes? Tienen mucho aire. Bueno. Ahí vamos. Para ustedes. Podemos dar por lo menos un punto. En esta batalla. El... ¡Yay! Por lo menos agarramos... Encontramos la energía. Phoebe. Suivat. Ahí que nos da... El paquete de Rapid Strike. Ushifu. Cubot. Wow. Este sí se me va a bonito. Y... Flapobima. Este es nuestro segundo Flapobima que tenemos, mis amigos. Que eso ya son dos puntos para nosotros. No tan malo. Son dos puntos, pero dos puntos. A ver. Ahí tenemos. Para ustedes. Y que es en el último paquete. El Cinco Strike. Ushifu. Igual. Bien empaquetado. Bien. Con mucho aire. A ver. Último paquete, mis amigos. Deseando la suerte a nuestras amigas. A ver qué sacan en ellos. Ya vamos. Como siempre. Dark Energy. Psychic. No. Psychic. No. No es buena soña. Bruno. Spiro. Sislipeed. Shinx. Cacnia. Poner. Oh. Bien. Foo. Se me va a bonito. Y... Clayda. No. Ojalá que... Bueno. En esta batalla. Vamos. Nos ha consuelto. Agarra dos puntos. Y vamos a hacer con el Flapobima. Ojalá que a ellas les fuera mucho, mucho, mucho mejor en su abertura, en su lado de batalla. Como siempre, les quiero decir a cada uno de ustedes, bueno, antes que nada, que les quiero decir que vayan a ver sus videos, a ver, déjenos saber quién gana en esta batalla. Y hasta la próxima, mis amigos. Adiós. Adiós. Adiós.